hola gente cómo estáis hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy es un es un tutorial de super pan de cómo tocar misión imposible y si queréis hacerlo puedes poner el vídeo a cámara lenta y ya sabes tocarlo el tutorial empieza a y ahora vamos a empezar y ahora el segundo y el último Así es gente Y ahora la canción completa Y ahora la canción completa Y ahora la canción completa Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo compartáis con nuestros amigos Dadle a like y suscribíos Y bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós